Profe, pronuncia otra vez la R. Rrrr, mon amour. Ay, eso sí. Francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Cursos de idiomas por el precio de un tinto diario. Búscame, francés tóxico. Profe, pronuncia otra vez la R. Rrrr, mon amour. Ay, eso sí. Francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Cursos de idiomas por el precio de un tinto diario. Búscame, francés tóxico. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por estar acá hoy. Hoy vamos a conversar un poquito sobre un tema de que nos han hecho muchas preguntas. La verdad, ustedes nos han preguntado sobre esto mucho. Entonces, felices de que estén con nosotros hoy el profesor, el que es profesor también. Guillaume está con nosotros hoy, él es nativo de Quebec y vamos a conversar hoy un poquito sobre pues si en verdad es tan diferente el inglés y el francés que se habla en Quebec con el inglés y el francés que se habla en otras regiones. Entonces, ya por acá nos dan unas buenas noches. ¿Cómo estás, Guillaume? ¿Qué tal la noche? Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bastante bien, gracias por preguntar. Bueno, cuéntame, cuando tú te presentas como quebecoá, que eres nativo de Quebec, ¿a ti te hace mucho esa pregunta sobre qué tan diferente es uno de otro? ¿Qué tan diferente es? Perdón. A ti como nativo de Quebec, ¿te chocas mucho con esta pregunta cuando comentas que tú eres nativo de esta zona? ¿Tú hablas francés nativo de esa zona? No, no sé, pero yo soy francés, de hecho. Yo soy nativo de Francia y pues yo viví muchos años como en Canadá, en Quebec y también en la parte hueste de Canadá, donde hablan más en inglés. Entonces, yo me siento también como, pues sí, un canadiense, porque siempre ha sido mi sueño vivir a Canadá. Yo lo hice, yo tengo muchos amigos allá y me encanta Canadá, en general, entonces... Entonces, sí, yo me considero como francés y canadiense también. Sí, pero no, esta pregunta no, pues no me la hago entonces. Ah, claro. ¿No sentiste esa diferencia así como que, pues, me imagino que fue como el español de Colombia y es que el español de Argentina, por ejemplo? Ese pequeño cambio de dialecto más. Sí, como en una grande diferencia, sí, como en el hablar, como el acento, los quebecois, los canadienses, en general, porque muchas veces hablamos de Quebec, pero en Canadá el francés se habla también en otras partes, en Nuevo Brunswick, y hay muchos francoparlantes, y en Ontario, en otras partes también, pero sí tienen un acento como muy diferente al acento francés de Francia, pero yo nunca realmente tuve problemas en entender a los quebecois, a los canadienses, porque también a mí me encanta el acento de ellos. Y entonces, pero sí, hay algunas expresiones a veces, especialmente cuando estás en un bar o de noche, en una discoteca, a veces cuando hablan, sí, aquí es un poquito difícil entender a veces, pero creo que por el acento no es tan difícil no entender a los canadienses. Claro, imagino que ese lenguaje de los bares es como el lenguaje de calle, hay uno a veces ni entre los mismos de tu mismo dialecto te entiendes con las cosas que te salen. Entonces también hay cosas históricas, porque como los franceses colonizaron Canadá, pues la parte este más que todo, pero por mucho tiempo creo que Canadá y Francia no hubo muchos intercambios, pero ellos en sus expresiones guardaron muchas palabras como de, que podríamos decir como viejo francés en Francia, como algunas cosas que, algunas palabras que no usamos ya en Francia, pero sí, es como chistoso para los franceses. Ah, eso es un dato muy interesante, porque pues sí sé que el francés frente a otros idiomas, es un idioma que ha tenido mucha evolución, entonces que se hayan, que hayan expresiones que se hayan quedado, están estancadas en el tiempo. Sí, algunas. Debe ser como curioso ver ese intercambio ahí. Sí, curioso y chistoso, sí. No me imagino, la cara de alguien que está, tiene, solamente ha tenido contacto con una palabra en específico, en los libros de historia y de repente llega y le escucha en la calle es como, ¡ah! Sí, sí, como cosas como, así que, pues de todas formas no usamos, pero que de pronto, como vimos en libros viejos o en películas, no sé, pero sí, es muy chistoso eso. Entonces, sí, es eso, ellos tienen un acento, pero bueno, bueno, para mí el acento no hay problema, se entiende bien, es francés, pero sí tienen algunas como expresiones que no usamos en francés, algunas palabras que no se usan en el lenguaje, como en la calle, sí, en hablar entre amigos, pues, sí es así. Claro, y si me interesa bastante ese primer contacto que tuviste cuando llegaste a Quebec desde Francia, ¿cómo hacías, por ejemplo, si te salía alguien con una palabra que no conocías? ¿Preguntabas o te quedabas como, ¡ah! A ver, sí, yo preguntaba en general, pero yo antes de ir también yo tenía mucha información, porque siempre me ha interesado como quiere que en Canadá, entonces en general, pues, yo conocía las expresiones o las palabras, pues, a veces, bueno, cosas que no entendía y yo preguntaba, o yo decía, ¡ah! es chistoso que usas esta palabra, no sé, pero, si me explicaban después. Claro, porque eso es algo que yo creo que en todo contacto, pues, pasa. Si uno está llegando a un sitio, tarde o temprano va a llegar algo que no va a entender, tiene que preguntar, ¿no? Si uno está preguntando si llega a Roma. Sí, claro, pues, se pregunta y ellos son en general muy chéveres, muy, muy, muy abiertos también, y están súper contentos compartir su cultura, son muy orgullosos también de los canadienses en general, pero los que ve cuáste, yo creo que más, son muy orgullosos de su cultura, de su idioma, también de su francés, entonces, sí, es con mucho gusto que tomen el tiempo de explicar y cada expresión tiene una historia, entonces, a veces te explican la palabra, qué significa, y después la historia también, entonces, sí, muy chévere. Eso que cuentas me parece interesante. ¿Tienes alguna palabra que conozcas que tú digas, esta palabra tiene una historia y te la hayan explicado y te haya gustado? Bueno, pues, ahorita, ¿cómo cuál palabra? No sé, ¿cuál es lo que dicen? 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 Pero ahorita no te podría contar la historia de eso porque, pues, yo no digo muchas malas palabras y eso, honestamente, si yo no pregunté, no preguntaría, dicen como Tabernac o Cris, también como, que son insultos como, como, como mierda, o, 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 no sé cómo se puede decir eso en español, también, pero son cosas que no, que no se dicen en Francia, y creo que Tabernac sí es como una palabra vieja de viejo francés que, 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 que no usamos, pero, pues, no, la historia atrás de eso, no, no me acuerdo ahorita porque, no, no sé. No, claro, me imagino con tanta información que debes tener, ese, ese, cuál es siempre el primer contacto cultural que tiene uno con un sitio cuando llega, son muchas cosas, es mucha información nueva, cosas que uno aprende, y como me has comentado, es que, pues, conoces varias regiones de Canadá, me imagino que el, el trasfondo cultural en cada sitio debe haber sido muy rico, no sé si tengas alguna anécdota que compartir sobre eso, como, bueno, sí, pues, en Quebec, la gente, los canadienses en Anahal son muy amables, son muy chéveres, son como, en Anahal son como americanos, como, también colombianos, son como muy amigables, como, de primera vista, te, 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 te dan a, te dan a, como, no sé, como abrazar en su cultura, como, ah, bienvenido, bienvenida, y, en Anahal, sí, eso es muy chévere, en todo, en todo Canadá la gente es muy así, y, ah, las, las diferencias entre regiones, ah, también, lo que te puedo contar es que son muy, como, capitalista allá, ah, es que piensan mucho en el dinero, en el trabajar, 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 mucho, eh, eh, sí, para mí fue como, como, venían, como yo vengo de Francia, es como, fue como un choque cultural, un poquito, porque, pues, Francia es como un poco capitalista también, pero nosotros, por ejemplo, en Francia, la gente no piensa todo el tiempo en el trabajo, normalmente, y, ah, es muy importante tomar tiempo para estar con la familia, para compartir, a, ah, como, comer todos juntos y, 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 y tomar vino, y, etc., y, ah, y entonces, si, allá, es como, a veces no es tan fácil como tomar un tiempo para, para esas cosas, eh, pero, para mí, en Canadá hay como dos mundos también, como hay Quebec, que es una cultura, como un poco distinta del resto de Canadá, porque hablan hablan francés y también como un poquito como de los nativos también son muy abiertos a la naturaleza y les gusta también hacer como tracking y cosas así y y es un poquito a veces como como francia porque en francia la gente les llama ellos como los primos a nuestros primos de canadá y si en el resto de canadá en el resto de canadá es más como anglófono y más cerca de eeuu como son únicos como gringos en general carlos grandes y también como como hablar fuerte pero también son muy amigables y hay como un conflicto allá un poquito entre los parlantes y los francos parlantes como es un país bilingüe pero realmente es más bilingüe como en quebec porque los que hablan francés y en el colegio en las escuelas tienen que aprender en inglés pues en general son como bilingües ellos si vas a montreal que es la ciudad más grande de quebec te pueden recibir en inglés si vas en una tienda en un hotel que si hablas inglés pues te van a responder en inglés pero para los pros y si hablas francés y vas a en toronto para el blog es más difícil que te reciben en francés entonces con un conflicto un poquito allá que los que me cueste sienten como un poquito amenazados por el inglés también que que sienten que ellos hacen mucho por su parte como aprender inglés muchos programas de inglés pero bien que el resto de canada no aprendí tanto el francés y también cuando yo fui en otros en otras regiones especialmente como en ontario o más ser como en manito va también o en la british colombia ellos no les gusta tanto los que me cuásico dicen que ahora ponen problemas no están contentos o hacen huelgas o cosas así porque hay gente que como es un país bilingüe en teoría entonces cuando vas en una tienda todos los productos tienen como etiquetas como en francés en inglés y todos los como en la ruta en las calles voy a ver cómo signos como la las informaciones también en francés bueno y hay algunas personas que se molestan de eso pero no todos eso me pareció un poquito sí un poquito raro y también acerca de los canadienses en general son muy como siguen las reglas las reglas si tomas un bus en general como hacen como line up como una persona una otra persona de tránsito todos alineados y si una persona se pasa delante de otra pues todos van a gritar que estás haciendo eso no se hace entonces de todas formas no lo hacen porque culturalmente es así también por ejemplo las ciclovías hay muchas ciclovías yo tengo una experiencia así cuando yo llegué yo tenía una bicicleta y a veces como yo ando sin poner las manos en los cositos ¿cómo se llama eso? ¿manubrio? sí, yo estaba como así y eso sí, cuando me veían así todo el mundo me gritaba todo el mundo me gritaba ¿qué haces? eso no se hace me insultaban entonces yo creo que eso es por de pronto por seguridad seguridad pues ellos siempre piensan un poquito a lo que podría pasar también una vez como una vez yo andaba en bicicleta en la ruta en la parte donde no había ciclovía entonces yo andaba en el andén y también la gente aquí me gritaba como no, 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 no haces bicicleta en el andén entonces como al lado de la ruta entonces muy como así y también en el metro por ejemplo la gente en Canadá les gusta mucho su espacio como el espacio social entonces como cuando hay muchas personas tienes que intentar como tener un metro de distancia porque si estás muy cerca te miran mal y te lo dicen también te hacen una mala cara y también si tienes como una mochila en la espalda una vez eso me pasó como tenía mi mochila que no tenía muchas cosas en mi mochila no tenía no tomaba mucho espacio pero si la gente me miraba mal entonces yo pensaba que está pasando no sé y otro día yo volví y una persona me dijo pones tu mochila en tus pies en tus pies para no invadir como el espacio social un poquito entonces si son muy así y si sí que te puedo contar más ahorita de cosas que estoy pensando ah también como ahí al invierno es tan largo especialmente en la parte este en Ontario Quebec pues el tema con el clima en Canadá es fuerte porque también en la parte oeste en Vancouver no hace tanto frío no hay tanta nieve pero si llueve todo casi todos los días llueve mucho entonces cuando llega el verano bueno junio, julio, agosto la gente sale y hacen muchas cosas afuera en los parques hay mucha gente hacen como barbecues, picniques, les gusta compartir con amigos y hay muchos festivales afuera, cine afuera muchos food trucks también como camiones con comida y les encantan hacer cosas afuera y es muy festivo en esta época también y eso sí me encantó de Canadá como aprovechar el verano el verano y hacer muchas actividades afuera les encanta como el senderismo también en muchas montañas, muchos lagos, muchos bosques a descubrir eso, es muy fácil como de andar allá como no hay problemas con la seguridad en general como hacer senderismo solito en un bosque, todo está demarcado como hay como señales también hay sitios demarcados también para hacer juegos pero no puedes hacer juegos en ninguna parte en cualquier parte, perdón, para poner tu tent también como la tiendita como camping y eso es muy chévere es muy chévere de allá y es en Anahal, en todo Canadá es así pero creo que más de pronto en Quebec como en Montreal, Quebec la ciudad de Quebec también es a la gente, es como una locura todo lo que pasa en el verano allá sí, es muy chévere la gente es muy chévere también les encanta compartir y entonces si hay como Quebec y hay también un nuevo Brandswick que yo estuve allá un poco también allá creo que hay como un 30% de francos parlantes y allá también es un francés un poco distinto también de Quebec este lenguaje lo llaman el chac como ellos mezclan mucho francés e inglés pueden decir una oración mezclando como francés palabras en francés y en inglés y tienen un acento más fuerte que los quebeco pero son muy chévere y el resto de Canadá en mayoría es como en inglés y para mí el idioma allá en inglés es muy parecido a muy muy parecido a al acento gringo como en Estados Unidos es casi igual si no sé qué te puede decir más ahorita tranquilo venía con una pregunta y era precisamente sobre eso porque pues el miedo que hay con las personas cuando quieren emigrar es que ellos sienten también creo que tiene mucho que ver con las redes sociales que hay mucho contenido fantasioso que habla como ay llegué a que no me entendía nadie o llegué a Canadá y no me entendía nadie o sea creo que es más que todo por la mala información que hay la desinformación vamos a obviar que dije mala información la desinformación que hay en redes sociales sobre el inglés y el francés que se hablen en Canadá pues ya comentas que pues el inglés se entiende porque pues me imagino que de tanto contacto que tienen ellos con Estados Unidos están casi en el mismo pedazo claro claro y todas formas ellos en Canadá con la mayoría de los canadienses como viven en la frontera también en muchísimos intercambios con Estados Unidos hay muchos canadienses que se van a veces en Estados Unidos para trabajar también un tiempo las empresas también en intercambios muchos intercambios si pues si hablas inglés como el acento gringo pues no hay ningún problema allá para hablar y para hacerse entender y también en la parte de francés así hablas francés como el francés de Francia pues a mí nunca sentí que no me entendían no me entendían no, 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 no al contrario me entienden todo y sí porque pues el francés que aprendemos también en general como en el colegio el francés que aprenden ellos en el colegio en las escuelas es casi igual al francés de Francia algunas palabras que cambian a veces como no sé como una camiseta allá van a llamar eso chandalla chandalla y nosotros vamos a decir t-shirt sí como algunas cosas así pero muy pocas entonces sí no hay problemas con eso yo creo claro es como yo siento que el ejercicio que siempre hacemos pasa es que la gente cree que como lo decimos nosotros que somos hispanos es como que embuste pero es que es lo mismo que pasa en el español yo que soy venezolana toda la vida le había dicho a la guardacamisa a la franelilla a la de abajo le había dicho guardacamisa yo llego acá y estoy buscando una guardacamisa y nadie sabe que es una guardacamisa es el país de al lado tenemos esa diferencia imagínate entre países hablan el mismo idioma pero estás en otro continente obviamente le van a cambiar el nombre a niñedades como una camisa pero pues imposible de comunicarse no es y ya pues lo está diciendo Guillón o sea pierden ese miedo a llegar a Quebec habiendo aprendido el francés estándar no lo peor que va a pasar es que cambie el nombre de algo pero si ya hablas francés si ya hablas inglés pues puedes ir allá sin problema después es como es adaptarse es otra cultura te adaptas en otra cultura entonces te vas a adaptar también a las expresiones al acento poco a poco pero si hablas francés te van a entender puedes comunicarte si hablas inglés también en octario no hay ningún problema yo cuando llegué en Colombia yo no sabía casi nada de español como yo aprendí algunas palabras casi como en duolingo como a decir mesa silla y ya y estando aquí en Colombia y yo aprendí mucho yo aprendí como un profesor si yo tuve como un mes o dos meses de clases sí después para tener como una base como lo básico pero después todo así como escuchando la gente hablando con la gente es como adaptarse también como perder el miedo de no no voy a entender no me van a entender pues a mí yo no sabía nada pero si los estudiantes ya saben francés inglés pues para mí no hay ningún problema es va a ser muy fácil muy fácil y va a ser chévere también para ellos como el proceso de poco a poco aprender nuevas palabras como en contextos reales como escuchando la gente de allá hablar o comunicando con ellos y preguntar a quién es esta palabra que significa que te van a explicar y ya si es que la gente no muerde no te van a comer no además o yo carne no gente y más allá son muy muy amigables en la edad como como si son como por ejemplo la primera vez que yo llegué a a Vancouver yo estaba en el en el metro que no es un metro realmente como un metro en el aire como SkyTrain SkyTrain como tren de eso si yo 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 llegué allá y pues pues yo sabía inglés y aquí yo conocía un señor que que ahorita es un muy súper amigo y que me preguntó a dónde vienes qué haces aquí y hablamos un poquito y y fue un poquito loco porque después me invitó en su casa pero un señor mayor como de no sé de 70 años algo así y me invitó me invitó en su casa porque no sé no me acuerdo que yo yo llegué allá y no tenía reservación para los hostels realmente en general yo soy muy organizado antes de ir de viaje yo programo todo como dos meses antes de ir pero esta vez no y entonces le conté mi historia y él intentó buscar conmigo un hotel y en esta época no había ningún lugar libre un hotel un hostel no había ningún espacio y entonces él me invitó en su casa y me y me muestro como la ciudad también el día siguiente me llegó hicimos los lugares como interesantes de la ciudad me fuimos en un café porque allá en Vancouver y en Canadá les encanta el café también como los lugares chéveres para tomar café y y si me contó todo sobre su familia las costumbres de allá y yo aprendí muy rápidamente así pues de pronto tuve suerte también pero yo siento que la gente allá también es muy chévere y muy abierta a compartir y entonces fue una experiencia muy muy bonita muy bonita y creo que en otras partes del mundo de pronto no pasa tanto de esas cosas por miedo porque inseguridad pero allá la verdad es sorprendente lo que cuentas o sea si hay otro nivel de amabilidad porque eras un extraño y te dijeron mira sabes que no te quedes a dormir en la calle eso fue muy amable de su parte tenía una pregunta que me surgió cuando hablaste del invierno porque es que he tenido varias personas que están viviendo ahorita en Quebec pero como estaban recién llegadas no podía hacerle esta pregunta pero a ti sí ¿cuánto tiempo dura el invierno allá? el invierno pues para mí empieza a hacer frío como al final de septiembre o octubre bueno vamos a decir final de octubre final de octubre a veces sigue un poquito antes del invierno noviembre noviembre diciembre enero febrero marzo abril siete meses y a veces hace frío hasta bueno hasta el fin de abril empieza el calor como el comienzo de mayo depende de los años pero el frío puede ir hasta el final de abril en abril hace frío casi todo el año sí mucho tiempo puede depender de los años pero si cuando hace frío hace mucho frío en general eso es la época de frío entonces la gente en general como en abril bueno marzo abril empiezan a estar como invierno ya es muy largo como empiezan a molestarse y quieren que ya el verano llegue pero cuando finalmente llegue el verano ya super felices pero si puede ser un poco un poco largo pero igual ellos se adaptaron muy bien pues yo pienso en los primeros europeos que llegaron pues ya había las indígenas por supuesto pero los primeros como franceses o ingleses que no conocían este este frío aunque hace frío allá también no como en Canadá puede ser como menos 30 o 40 a veces entonces creo que para ellos fue muy duro pero ahorita como en Montreal hay como toda la ciudad subterránea no sé cómo decir eso como sí subterránea una ciudad debajo de la de la la gente pues el metro también es subterráneo pues andan mucho con el metro hacen todo con el metro y se adaptaron muy bien porque tienen como camiones para quitar la nieve de de los caminos de la ruta y tienen como también como como carros adaptados como llantas adaptadas a este tipo de clima la ropa también pero puede ser que para un colombiano si me imagino que si puede ser duro en el primer año sí claro pues chévere porque la nieve también descubrir esta cultura este clima pero puede ser 7 meses de invierno uy es que lo pensé 6 a 7 sí pero si usted que hay casas climatizadas pues que la mayor parte de las casas tienen su su veto de climatizar la casa para que haya calor adentro y eso no hasta los coches los carros también tienen como sillas sillas con calor como en el carro tienes un árbol y te calienta la silla en los carros de los canadienses en general entonces yo tenía un coche así no me iba y no entraré corriendo al carro corre corre por el frío oye pero si van a trabajar a menos 30 o si se pueden tomar esa semana de descanso sí claro ellos trabajan mucho todo el tiempo con eso no hay problema tenía también un amigo que andaba en bicicleta todo el tiempo no importa invierno o verano pero se cayó mucho muchas veces también pero no la gente se 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 adaptan muy bien bueno imagino que a uno le parece sorprendente pues en particular a mí porque no estoy acostumbrada a eso uno no se imagina saliendo con 10 centímetros de nieve a menos 30 pero para ello debe ser normal sí claro pero bueno es normal les encanta también tomar vacaciones y ir a México o San Andrés o en Latinoamérica también si como en la general como toman vacaciones y muchos canadienses vienen por aquí para tomar un descanso del invierno y ellos también tienen 35 días de vacaciones o eso solamente pasa en Europa pues eso depende depende del cargo pues yo tenía dos semanas dos semanas dos semanas de vacaciones pero más tiempo trabajas en la empresa más más tiempo de vacaciones te pueden dar entonces no me acuerdo bien pero si al principio no tenía muchas vacaciones pero yo estaba pensando algo y ya se me fue bueno de pronto y también con el trabajo allá si como trabajan mucho como más que en Francia los horarios en general y eso es como también en general el descanso entre para comer muchas veces es de 30 minutos eso para mí fue un choque cultural porque en Francia en general es una hora una hora y media porque tomamos el tiempo de comer y es un tiempo importante para comer descansar un poquito pero allá no ya es 30 minutos en general entonces tienes que llevar tu lonchera o ir al restaurante y pedir un fast food hay muchos de estos restaurantes allá comida rápida y así eso fue difícil para mí porque yo no puedo comer en 30 minutos necesito mínimo una hora para comer yo no como rápido entonces sí pero ¿cuánto en las vacaciones? sí depende del tiempo que trabajas allá pero de todas formas sí tienen menos vacaciones que en Francia en Francia la gente tiene como normalmente son cinco semanas cinco semanas de vacaciones si aquí nos comenta Mille que ya está viviendo allá en en Canadá y que sí que 30 minutos no le alcanza sí eso es duro en Canadá en Canadá creo que son tres semanas de vacaciones y me imagino que después que cumples el año y ya ya puedes tomar tus vacaciones también sé que existe un método de negociación que es que entre compañeros se negocian cuando sale uno de vacaciones primero que el otro claro sí se hacen arreglos se negocia pues depende de la empresa también pero en general sí son abiertos a negociar esas cosas de verdad me pareció también bastante interesante eso que comenta o sea 30 minutos para comer ahora puedo entender un poquito porque las las empresas internacionales de telemarketing que están acá en Colombia que tienen sede allá tienen esa esa política de 30 minutos de almuerzo porque es normal allá sí pues para ellos no hay problemas es normal como en Francia también para contarte un poquito de diferencia entre Francia y Canadá en general es que en Francia si los trabajadores también tienen muchos derechos porque bueno el otro día yo hablé con unos amigos que ve cuase les pregunté esta pregunta cuál es la diferencia entre los franceses y los canadienses y dicen que si en Francia hay más esta tenencia de como al debate a poner todo en cuestión y a luchar por sus derechos como Francia está en huelga casi cada año hay huelgas porque contra bueno contra reformas y contra reformas del gobierno porque ponen todo en cuestión y luchan por sus derechos entonces creo que si mañana si el gobierno dice ok truenando 30 minutos para comer eso la gente va a salir no va a estar contenta también en Francia en general está cambiando un poquito en Francia hace casi como 7 u 8 años que estoy afuera de Francia entonces pero tiene como 35 horas de trabajo son 35 horas normalmente en Canadá son como 40 42 45 y puede subir más entonces si eso es un poco la diferencia los franceses como bravos como a luchar y también en Francia bueno no es acerca del trabajo pero estoy pensando en eso porque mis amigos me hablaron de eso el otro día y es verdad también el arte el arte de vivir lo que se llama arte de vivir en Francia es como tomar tiempo tomar el tiempo de compartir con sus amigos el tiempo es muy importante como en Francia yo trabajo 35 horas y yo me voy yo voy a mi casa y después yo hago el aperitif el aperitivo que es como compartir mi comida con mis amigos con mi familia tomar vino comer quesos o panes en que ven que hay un poquito de eso también el compartir tomar tiempo disfrutar un poco de la vida un poco más yo creo que en otras partes de Canadá como en Octario más capitalista todavía pero sí así es espero que no me perdí no no te preocupes estuvo es interesante porque ayuda también a entender un poco no solamente las diferencias lingüísticas entre entre el idioma sino también las diferencias culturales pues porque pues yo no sabía eso no sabía lo de los 30 minutos para almorzar no tenía la noción de esa situación ni el hecho de que hubiera también tantas diferencias o sea sé que existe la diferencia lingüística entre Quebec y el resto del país de Canadá pero que también cambien y varíen las costumbres hasta el punto desde que fuera del país vengan los quebecuas de una forma diferente o sea pues como no también como tenemos pues como medio continente entre un país y otro hay muchas cosas que que no llegan bien acá que no llega completo no llega completa la información de este pedazo del planeta entonces tenemos como una visión distorsionada entonces llegas allá teniendo un choque cultural más fuerte porque vieron esperaban algo totalmente diferente ¿no? y lo que dice sobre sí cuéntame pero para mí también los quebecuas los canadienses en general para mí son muy similares también a los colombianos desde mi perspectiva o sea con el trabajo pues de pronto es un poco diferente no sé pero en la manera de ser también como cotidianas son muy amigables o muy abiertos también a compartir con otras culturas se preguntan muchas cosas sobre otros países y y si son muy queridos como aquí como en Colombia también en general los extranjeros sonreír preguntar cosas y decir como mi casa es su casa o cosas así pero si eso para mí es un poco similar es como la amabilidad claro no sé si me habían comentado que eran muy amables en Quebec es bonito como confirmarlo de ver que si si es un buen lugar para llegar porque la calidez de la gente te hace más fácil el la llegada del viaje porque siempre el primer choque es duro y más cuando emigras para trabajar si tengo una última pregunta para ti y es teniendo en cuenta que tú viviste en varias zonas de Canadá para aquellos que desean irse más allá de trabajar sino a crear una vida ya que desean quedarse a vivir en Canadá tienes una zona en la que tú digas mira yo guardo esta zona en mi corazón la siento con más cariño y siento que es una zona donde sería bonito que llegaran porque me gustó ah bueno es una pregunta difícil para mí no sé me encanta todo en general pero más que todo sí como de pronto sí bueno québec como Montreal me encantó Montreal yo soy más del campo pero como ciudad me pareció muy chévere oportunidades de trabajo y también como la gente es chévere en muchos restaurantes hay mucha cultura en muchos parques entonces es como agradable para vivir disculpen salud salud y también Toronto no conocí mucho a Toronto pero Toronto me parece chévere te voy a hablar mucho de Toronto porque no vivía allá es una ciudad muy grande es la más grande de Canadá también con muchos parques es muy agradable también con mucho trabajo y Vancouver otra grande ciudad de Canadá allá me encantó entonces de pronto es el lugar más como especial para mí como Vancouver yo amo la naturaleza y aquí allá la mezcla entre ciudad y mezcla y ciudad y naturaleza me parece casi perfecta porque la ciudad está en una zona genial como está en la costa pacífica entonces allá como el mar como haya playas islas también muchas islas que puedes ir a explorar y hay montañas montañas donde puedes hacer deportes el ritmo y en invierno puedes hacer ski o snowboarding y hay muchos parques también muchos parques y así el paisaje es como espectacular para la gente que ama como como los outdoors como actividades afuera es como perfecto entonces sí es un lugar especial para mí y también Victoria que es también en British Columbia es la capital de de la provincia es una una isla una isla grande pues del tamaño de peranca y ahí hay mucho en muchos bosques hay muchos osos también hay muchos en esta parte hay muchos mamíferos también por los amantes de la naturaleza para observar como animales salvajes y Victoria es como la capital de la provincia y como es una ciudad de tamaño humana también no es muy grande pero y es muy tranquilo hay asentas que la gente no se estresa y también pues si caminas como quieres atravesar una calle por ejemplo como los carros como paran como te dejan pasar siempre tienes que que puede pasar no puede pasar si puedes pasar de una vez de los carros se van a van a parar y y si es como el mar también pues ver el atardecer en las playas y es muy muy bonito muy bonito si como no sientes la producción tampoco es muy bueno si más que todo en verano porque si en invierno en Vancouver en Victoria no hay nieve pero llueve llueve ya se enterró de lluvia de lluvia eso puede molestar pero pero bueno es muy muy chévere muy bonito y y aparte esta isla Vancouver Island también como no hay grandes ciudades como como tomas tu tu carro y y vas a ver como muchos bosques muchos muchos ríos como es muy chévere te sientes como como un poco solito a veces pero también creo que los colombianos no están acostumbrados a eso en canadá es un país enorme y no hay tanta gente creo que son 37 millones ahorita algo así y el país es enorme y puedes manejar como como no sé horas sin ver ni una sola persona en algunas partes hay pueblos que parecen desérticos como no hay nadie que así como que sale en la noche es muy tranquilo en colombia mucha vida como hay que poner la música mucha mucha gente en todas partes que anda que en el canadá no tanto me imagino que de pronto puede parecer como triste a veces eso depende como la gente ver las cosas si allá pues precisamente encontrarte en un lugar te vas a sentir como 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 solito un poquito pero en conexión también con la naturaleza porque pues estar en el bosque no hay ruido solamente los los animales y y si eso es muy chévere entonces lugares especiales para mí creo que muchas veces yo pienso en volver allá en canadá si yo vuelvo en canadá sea más para volver a a vancouver o victoria sí que me gustan mucho estos lugares un poco como la casa también sí es que pues hay personas que las que les da ese ese pasmo cuando llegan a un sitio tan solo le pasa mucho a los citadinos si tengo conocimiento de eso que es como que les da un pánico eso de sentirse tan tan inmersos en un lugar donde tienen poco contacto con otras personas si sé de que hay personas en las que les da ese choque más que todo pasa en países nórdicos porque hace mucho frío pasa mucho tiempo de oscuridad y de paso es como solitario ver la gente como que le de ese pánico después normal más que todos los que vienen de ciudades muy pobladas si yo creo que también pues el otro día estaba hablando con colombianos y que está pensando en ir en Canadá también pero él trabaja en construcción y yo creo que allá buscan mucha gente para eso construcción muchas veces como pues él me comentó que encontró como de pronto trabajos como en pueblos en lugares retirados de Canadá y pues eso puede ser un choque bastante fuerte porque aquí en Colombia va a ser un pueblo pues el pueblo nunca está tranquilo pues siempre hay como ruidos como música pero allá los pueblos sí en general como puedes pasar caminar en la calle no vas a ver nadie hay como un Tim Hortons Tim Hortons son como los taskwoods de allá es como el McDonald's de allá en general la gente va en este lugar para tomar café y como hablan hablan pero en la calle no pasa no pasa nada no hay no hay los vecinos que ponen la silla en medio de la carretera para tomar no 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 pasa no si no se siente no estoy allá no he llegado y se siente el choque cultural de aquí hasta allá pues sí me lo imagino es como para el que está acostumbrado al ruido sí es un choque sí entonces sería mejor de pronto ir a Montreal Toronto o Vancouver también como hay hay muy multicultural estos lugares hay como hay de hay de todo en Toronto Montreal más que todo pues en Montreal hay mucha gente de África hay mucha gente que le gusta así la música también muchos lugares chéveres porque bueno hay mucha gente de África que habla francés y mucha gente de Haití también y en Toronto también hay mucha gente de todas partes como mucha gente de India de Asia también de pues hay como latinos también hay muchas comunidades y en Vancouver hay más como asiáticos allá como japoneses chinos vietnamís y pero de todas formas siempre hay como lugares como discotecas de salsa o pues porque yo vivo en Cali entonces yo hablo de eso pero hay como muchos lugares para también encontrar su propiedad cultura como los latinos como los colombianos estoy seguro que hay muchos colombianos también yo sé que si hay muchos en Montreal y debe haber también en Toronto entonces en estos lugares creo que está está bien pero para la gente sí de pronto más como en construcción o que se necesitan para trabajar en estos lugares retirados o en pueblos bueno hay que estar preparado preparado sí prepararse al choque claro que sí yo te agradezco muchísimo este tiempo que apartaste para estar con nosotros súper interesante todo muchísimas gracias por estar nuevamente por todos los que nos han comentado y gracias a los que permanecieron todo el live espero que hayan salido con otra perspectiva del país entero y teniendo en cuenta de que una vez más si estudian el francés estándar no se van a morir al llegar a Quebec si los van a entender si van a entender claro que sí claro que sí después de vivir como un año ya van a empezar a tener el acento quebecoa también porque yo conocía colombianos allá y cuando hablaban francés hablaban el francés de allá me imagino que sí aprendieron el francés como de pronto en lugares como institutos aquí o escuelas o con franceses pero pues sí ya estás allá y vas a hablar el francés de Canadá así mismo bueno chicos los dejamos por el día de hoy muchísimas gracias una vez más muchísimas gracias Guillaume con mucho gusto que tengan una excelente noche nos vemos mañana mañana que 10 viernes mañana nos vemos para el live sobre el DELF hasta luego hasta luego chao chao chao